Además del ecualizador analógico tradicional disponible en cada canal de la mesa, disponemos de tres ecualizadores digitales que podemos usar en la salida LR, pero también en los auxiliares 1 y 2. Para acceder al ecualizador, simplemente presionaremos el botón Main LR del panel frontal. Aquí veremos ya las nueve bandas del ecualizador gráfico y podremos seleccionar cada una de ellas para subir o bajar su volumen. Podemos también poner a cero el volumen de cada banda seleccionándola y apretando el botón Reset. Aparte de este ecualizador gráfico tradicional, las mesas Soundlink nos ofrecen una característica única que nos permite ampliar hasta 31 bandas de ecualización. Para acceder a esta función, seleccionaremos la opción EQ Mode en el menú y escogeremos la opción Narrow. Si volvemos al ecualizador y seleccionamos una de las bandas, al apretar el botón Encoder, veremos que podemos escoger otras frecuencias o asignar otras frecuencias a esa misma banda. Al ser un ecualizador digital, podremos guardar la curva de ecualización que hemos creado en la memoria de usuario. Para ello, presionaremos el botón Menú y escogeremos la opción Save User Setting. Presionamos y escogemos uno de los espacios de memoria vacíos para guardar nuestro ajuste. Para recuperar el ajuste, presionaremos otra vez el botón Menú, esta vez seleccionamos Load User Setting y cargaremos el ajuste que habíamos grabado previamente. Espero que os haya gustado. No olvidéis suscribiros al canal y apretar el botón de la campanita para que os avisemos cada vez que publiquemos un nuevo vídeo. Hasta luego. Gracias.